Es una batalla permanente, será una batalla permanente, porque se sembró el imperio norteamericano en la mayoría de nuestros países, sobre todo los que contamos con recursos naturales, que para ellos son tentadores, como es el caso del agua, el caso del petróleo, el caso del oro, el caso del hierro, etc. Entonces, por supuesto, es una batalla económica a la que ellos libran y nosotros, por supuesto, que estamos construyendo el socialismo, sabemos que vamos a estar permanentemente amenazados, pero cada día vamos conquistando más espacios, profundizando la revolución bolivariana y cada día vamos a ir consolidando, sobre todo en el imaginario colectivo y en la conciencia de nuestro pueblo, la pertinencia del proyecto socialista. Y, por supuesto, en ese sentido, el Partido Socialista Unido de Venezuela es un instrumento, es el que lleva la dirección de la revolución y es bueno recordar que tenemos cerca de tres años en lo que es la organización del partido. Fuimos a un congreso extraordinario, luego escogimos nuestras autoridades nacionales, escogimos las autoridades estadales, las autoridades municipales, las parroquiales, y actualmente nos encontramos en la construcción de las patrullas socialistas, que la hemos denominado la vanguardia de base, la vanguardia enclavada en el propio seno de la comunidad, organizándose también junto con el pueblo fundamentalmente y desde allí difundiendo los logros de la revolución. Son tareas fundamentales de las patrullas. Esta es la última semana por ahora. De alistamiento. De alistamiento. No sabemos, en cualquier momento la dirección del partido puede tomar decisiones en torno a lo que significaría, lo que podría ser continuar construyendo patrullas, pero en esta fase en la que nos encontramos, que la vamos a culminar con este fin de semana de prórroga, esperamos pues ya ir a la otra etapa, que pasa por la preparación de los cuadros fundamentales de las patrullas para todo lo que es la parte ideológica, para organizar de manera sistemática, científica, si se quiere, lo que será el campo de batalla de nuestras patrullas socialistas. Diputada del presidente, hablaba de la misión 7 de octubre, 7 de octubre, rumbo a los 10 millones de votos. Y decía también ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Agua, que no había que caer en triunfalismo, o sea que no permitamos que ese triunfalismo, pues quizás hacer que algunos electores o electoras no asistan a votar en oportunidades. Y él decía, se han perdido gobernaciones, se han perdido alcaldías por ese triunfalismo. Sí, ese llamado que hizo el comandante ayer y que hoy ocupa las primeras páginas de la prensa del Sistema Nacional de Medios Públicos fundamentalmente, es un llamado también a mi juicio, sumamente importante, que se ubica en lo que es el llamado a la conciencia del activismo revolucionario. No solamente a los que estamos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino ese ejército de hombres y mujeres que militan la revolución bolivariana, que ha asumido la revolución como un espacio de vida, que asume que es allí donde está la posibilidad de vivir bien, de vivir viviendo, de todo lo que representa y toda la dimensión de lo que significa la vida. Y por eso es por lo que hay que asumir cada uno su puesto de combate. La batalla electoral va a ser fuerte, afortunadamente nosotros ya tenemos candidatos, nosotros no tenemos problemas, no nos ocupa nuestra mente ahorita la diatriba de quién va a ser el candidato, porque hace mucho tiempo que se sembró en el corazón de nuestro pueblo, en el corazón de las venezolanas y de los venezolanos, el liderazgo del comandante Chávez, su papel fundamental en la conducción de la revolución bolivariana y su papel fundamental en la conducción del proceso de transformación latinoamericano, caribeño y mundial. Y por supuesto nosotros no tenemos distractores en materia candidatural. Lo que sí tenemos que hacer es afinar la parte organizativa, que ya venimos en estos tres años casi profundizándola, y bueno, ya lo que queda es que cada militante, que cada comandante, que cada uno de los que activamos en la revolución bolivariana entienda que es un proceso de largo aliento, que tenemos que ir dando los pasos fundamentales, que hay allí una militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también hay un amplio sector de la población venezolana a quien tenemos que conquistar, ¿verdad? y que tenemos que plantearnos nosotros y nosotras conquistar ese sector, que es un sector mayoritariamente del pueblo sencillo, del pueblo trabajador, que no va a abrir espacio para que la oligarquía piense que va a tener un espacio en la conducción de este país. ¡Gracias! ¡Gracias!